Que bueno es Dios, búsquelo por favor, Génesis 17, versículo 1 en adelante, ¿lo tiene? Mire lo que dice allí la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy, ¿qué? El Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pato entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pato es contigo y será padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dice amén, levante las manos y dele gracia. Padre te doy gracia por tu palabra, te ruego que nos hables Espíritu Santo, te ruego que nos bendigas, que nos ministres. Padre, que durante este tiempo que vamos a estar hablando tu palabra, tú nos dé la gracia, no dé la sabiduría, el conocimiento padre. A través de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, dele un aplauso a Dios. Vamos y ponga gloria a Dios en ese aplauso. Aleluya. Puede decir gloria a Dios por eso. Dice gloria al Señor. Según el Espíritu Santo, me ayude, te voy a hablar bajo el tema, el Dios Todopoderoso. Diga conmigo, el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es uno de los nombres del Dios que adoramos y servimos. El Dios que? Todopoderoso. Y quiero que mantenga su Biblia abierta ahí en Génesis 17 porque voy a tocar algunos versos. Yo puedo empezar diciendo que esta fue una visita inesperada. Cuando el Señor se le apareció a Abraham e hizo pacto con él, le dijo, en ese momento vine a hablar contigo porque quiero que se cumpla una palabra que te di hace 24 años. Cuando Dios se le está apareciendo a Abraham, hacía 24 años que lo había llamado. Eso está en Génesis capítulo 12. La Biblia dice en el versículo 4. Era Abraham de edad de 75 años cuando el Señor le llamó y le hizo la promesa de hacerlo padre de multitudes. O sea que desde su edad que era de 75 años hasta donde Dios lo está visitando ahora en el capítulo 17. Habían pasado 24 años. Porque más abajo dice que era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció. Dale un aplauso a Dios por eso. Vamos, déselo que yo sé lo que le estoy diciendo. ¡Aleluya! ¿Cuánto creen que Dios es fiel a lo que promete? Quiero ver la mano levantada de los que creen que Dios es fiel. Hermano, yo no sé lo que Dios te prometió. Y no sé qué tiempo hace que te lo prometió. Pero el que no se haya cumplido no quiere decir que no se cumplirá. Ayúdeme, ayúdeme. Dale gloria a Dios por eso. Yo no sé qué Dios te prometió. Y no sé qué tiempo hace que te lo prometió. Pero el que no haya visto lo que Dios te dijo. No quiere decir que no se cumplirá. Porque mientras tú estés vivo, hay esperanza. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. 24 años de espera. 24 años esperando en la promesa del Señor. Y aquí vemos en el capítulo 17 dice. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová. Y lo primero que Dios le dice cuando se le aparece. Yo soy el Dios Todopoderoso. Esto fue lo primero que le dijo cuando lo vio. Abraham, yo quiero que tú sepas que yo soy el Dios Todopoderoso. Hermano, ¿por qué usted cree que Dios se le reveló a Abraham con este nombre? Es la primera vez que Dios se le revela a alguien con este nombre. En el libro de Génesis Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Eso es, yo soy el Shaddai. Soy el Shaddai. Hermano, Dios tiene distintos nombres. Y cada uno de sus nombres pueden identificarse conforme a nuestra necesidad. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Porque quiero revelárteme una de mis características. Y es que yo todo lo puedo. ¿Por qué Dios le dijo esto? Porque cuando Abraham está escuchando esto, hermano, ya estaba en un estado de vejez. 99 años. Humanamente ya no podría ni siquiera engendrar. Estaba en una situación física donde ya no tenía el vigor, no tenía la fuerza. La Biblia dice, más adelante lo vamos a leer, que su cuerpo estaba casi muerto. Por no decir muerto. Pero cuando alguien está casi muerto. Si aquí hubiera alguno de 80 o 90 años, no hablaría mejor de lo que es estar casi muerto. Porque cuando la persona está llegando al 80 y 90, hay cosas que funcionaban que ya no funcionan. Dale un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Quiero que vaya Romano conmigo y deje a Génesis ahí. Vamos a volver ahorita a Génesis. Vamos a Romanos capítulo 4, por favor. Quiero, quiero, quiero que veamos cuál era la condición de Abraham. Romanos capítulo 4. Búsquelo. Verso 18. Quiero, aquí nos arroja un poco más de luz. ¿De cuál era el estado de Abraham antes de recibir el milagro? Dice el verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dice en el verso 19. Abraham no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo que estaba ya, ¿cómo? Hermano, cuando Dios se le apareció a los 99 años, el hombre se está muriendo. El hombre ya no funciona. Ya estaba casi muerto. Lo que estaba diciendo, que sólo un milagro de Dios podía revivir. Podía crear en él órganos nuevos, fuerzas nuevas. Alaba, si puede. Y no solamente era su situación física, sino que a esto se añadía que Sara también era vieja. Y no sólo eso, usted se sabe la historia, que también era estéril. Pero ¿por qué quise traerte este mensaje? Porque si Dios pudo obrar en Sara y pudo obrar en Abraham, no podrá obrar en nuestras necesidades también. Alguien más debió decir amén, porque yo sé que hay más necesitados. Alguien más, dele un aplauso a Dios. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aleluya. Aquí dice que Abraham se fortaleció en fe. Hermano, no es fácil fortalecerse en medio de la necesidad. No es fácil fortalecerse en medio de una escasez. Cuando tú sabes que no tienes los recursos para pagar alguna deuda que tú tienes. O para resolver alguna situación familiar. O para, escúcheme esto. O para usted recibir algún milagro cuando te han declarado una enfermedad incurable. No es fácil fortalecerse ahí. No es lo mismo ser procesado que hablar del proceso. Te lo explico. Lo que hemos pasado por el proceso, sabemos lo que cuesta ser procesado. Hermano, yo no le puedo hablar a usted con profundidad de lo que es estar en adición a droga. Porque yo nunca he fumado droga. Pero cuando dio libertad a un adicto a droga. Que él sabía que duró varios años fumando o consumiendo droga. Y que muchas veces lo intentó y no pudo. Porque no tenía la fuerza o la capacidad para romper esas cadenas. Pero con el poder de Dios, cuando Dios se manifiesta a un drogadicto. Y agarra y lo limpia y lo liberta. Entonces, él en el proceso, después que Dios lo cambia y lo transforma. Tiene evidencia para hablarte de lo que es el poder de Dios. Cuando liberta a alguien de una atadura de droga. No sé si me estará entendiendo. Para que me entienda mejor. No es lo mismo decir Dios sana. A decir Dios me sanó. Porque hablar de que Dios sana es una cosa. Y decir que Dios te sanó es otra. Cuando tú experimentas lo que es el poder de Dios sanándote. Cuando tal vez te declararon una enfermedad incurable. Aleluya. Uno como que tiene más peso para hablar de lo que es la sanidad. Aleluya. Dale un aplauso a Dios. Yo sé lo que le estoy hablando. Pero tengo que reconocer que no es fácil esperar en Dios. Pero si Abraham pudo esperar en Dios. Yo creo que nosotros también podemos esperar. Dice el verso 18. Que Abraham se fortaleció en esperanza. Contra esperanza. Dice que se fortaleció en esperanza. Contra esperanza. Para llegar a ser padre de una multitud. Y el verso 19 dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto. En otras palabras el hombre le creía a Dios. No se debilitó en la fe. ¿No dice algo eso? Que a veces cuando estamos pasando por el proceso. A veces el proceso nos debilita. Y a veces lloramos desesperado porque el proceso duele. Yo le puedo hablar de eso porque yo pasé por allí. Y yo le puedo decir que el proceso duele. Y el que le diga a usted que el proceso no duele. No ha sido procesado. Esperar en Dios en el proceso no es fácil. Y el que le diga a usted que es fácil esperar en Dios en medio del proceso. Tampoco ha sido procesado. Porque se necesita fe como la de Abraham. Para uno no debilitarse. Y aún en la debilidad. Creer que Dios puede fortalecerlo. Y dice aquí que no se debilitó en la fe. Al considerar el cuerpo que estaba ya casi muerto. Sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Wow, dale otro aplauso a Dios por eso. Diga gloria a Dios. Lo que quiero es animarte para que no te debilites en la fe. Estoy hablando con los que están siendo procesados. Que a veces la fe no quiere como flaquear. Y que a veces el proceso no quiere hacer perder la fe. Y recuerdo una hermana que le dijo al Señor. Señor no aguanto más este proceso. Señor este fuego es demasiado fuerte. Señor no aguanto más esta prueba. Y ella le dijo Señor sácame del fuego. Y el Señor le dijo si te saco del fuego pierdes brillo. Diga gloria a Dios. ¿Qué te digo con esto? Que el alfarero sabe el fuego que tú aguantas. Él que te está formando. Él sabe de qué material te está haciendo. Y cuando Él te forma. Luego te tiene que meter en el fuego. Porque en el fuego coge brillo. Pero si tú dices que no aguanta el fuego. Y te sacan antes de tiempo. Entonces no vas a salir. Con la dureza que el alfarero quiere que tú salgas. Porque la dureza te la da el fuego. Ah, ah, ah. Parece que se fue. Dije que la dureza te la da el fuego. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a su profeta? Entraré a mi pueblo en el fuego. Y lo refinaré como se refina la plata. Y como se refina el oro. En otras palabras. Olvides hermano. Lo van a meter en el fuego. Lo van a refinar como se refina la plata. Y como se refina el oro. Y quiero decirle algo. Lo único que se va a quemar en nosotros son las impurezas. Diga algo, diga algo. Yo sé lo que te estoy hablando hoy. Lo único que se quema en nosotros son qué. Las impurezas. Porque en el fuego el Señor nos limpia. La palabra dice en el libro de Santiago. No nos sorprendamos del fuego. De la prueba que nos ha sobrevenido. Que no nos sorprendamos. ¿Por qué? Porque es normal que nos pasen por el fuego. ¿Habrá alguno sorprendido porque te están pasando por el fuego? Dale gloria a Dios. Oigan. Mire lo que dice el verso 20 de Romano 4. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Sino que se fortaleció. ¿En qué? En fe. ¿Pero cómo se fortalecía él? Vamos a abrir la boquita. ¿Cómo él se fortalecía? Dando gloria a Dios. No quejándose. Él no empezó a lamentarse hermano. Al considerar su cuerpo no empezó a lamentarse. ¿Y cuándo es que Dios me va a hacer el milagro? ¿Será que Dios se olvidó de lo que me prometió? ¿Será que Dios no va a cumplir su promesa? No, no. Él empezó a dar gloria a Dios. Y dando gloria a Dios se fortalecía en medio de su proceso. ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, se fueron los gloria a Dios ahí. Hermano, ¿está dando gloria a Dios en medio de tu proceso? ¿Está escuchando Dios, esa gloria a Dios en medio de tu proceso? Vamos, vamos. Yo quiero que alguien me anime. ¿Está tú dando gloria a Dios en medio de tu proceso? Mire lo que dice el verso 21. Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que se le había prometido. Estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que se le había prometido. En otras palabras, Dios no me va a dejar morir. En algún momento, Dios no me va a visitar. En algún momento, Dios no me va a visitar. En algún momento, Dios va a hacer el milagro que estoy esperando. Yo no sé si esa es la actitud que tú tienes. Pero Abraham vio la mano de Dios porque se fortaleció no dudando nada. Dando gloria a Dios en medio de tu proceso y creyendo que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. A los 99 años, Dios se le aparece y le dijo, mírame Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Te me voy a revelar como el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios quería decirle, para mí no hay nada imposible. Y hoy vine a hacer un milagro contigo. Y lo que no tenía fuerza, hoy va a cobrar fuerza. Y lo que no funcionaba, hoy va a funcionar. Vine para darte vigor, Abraham. Vine para fortalecerte. Vine porque ya llegó el tiempo de ver la gloria de Dios en tu vida. Vine porque es el tiempo de ver tu milagro. Alguien debe de agarrar esa palabra. Estoy hablando con usted porque ya Abraham está en la presencia de Dios. Pero a veces nuestra humanidad, hermano, escuche esto. A veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué es que tú esperas el último tiempo? El Señor lo llama en el capítulo 12 de Génesis a los 75. Cuando él tenía fuerza todavía. Cuando Sara todavía tenía la menstruación. Pero Dios, a veces uno no lo entiende. Espera a que Abraham se ponga viejo. Espera a que a Sara le llegue la menopausia. Espera a que a Sara se le muere el óvulo. Espera a que Sara ya no tenga fuerza para parir un muchacho. Espera a que Abraham ya no funcione. Diga algo, yo sé con quién estoy hablando. Tal vez usted pensaría que Dios se está olvidando de ti en tu proceso. Pero mientras peor se pone la cosa, más grande será la gloria de Dios sobre tu vida. Vine a decirle a alguien que mientras más difícil se ponga tu situación, más grande será la gloria de Dios sobre tu casa. Sobre tu vida, agarra eso, agárralo, agárralo. Dios me dio esta palabra para alguien que Dios se le quiere revelar hoy como el Dios todo poderoso. Alguien que necesita un 9-11 de parte de Dios. Ah, yo necesito ver a alguien más animado hoy. Alguien más tiene que recibir esta palabra. Alguien más tiene que recibir esta palabra. Él es el Dios que... Escúcheme. Le digo algo. Dios esperó los 99 años porque Dios quería que Sara fuera estéril y fuera una mujer sin costumbre. Y quería que ella fuera vieja. Y quería que Abraham fuera viejo. Y quería que Abraham no tuviera fuerza. Porque mientras menos era la posibilidad de él tener hijo, más grande iba a ser la gloria de Dios sobre su vida. Vengo a decirte que a veces Dios espera que se te acabe el último peso. A veces Dios espera que se te cierren todas las puertas. A veces Dios espera que nadie te pueda solucionar el problema. A veces Dios espera que nadie pueda ayudarte. Porque mientras menos posibilidades tenga abajo, tendrá que enfocarte arriba. Tendrá que enfocarte arriba. A veces como humanos no entendemos por qué tú esperas el último momento, Señor. ¿Por qué no le dio el hijo al 80 o al 76? Que todavía estaba con vigor. No. El Señor dijo voy a esperar el último momento. Veinticuatro años esperando en Dios. Veinticuatro años esperando una palabra. Y de repente una visita sorpresiva. Una visita sorpresa. Porque a Dios le gusta darnos visita de sorpresa. Cuando tal vez menos tú lo esperas. Cuando tal vez tú crees que Él no te va a hablar. Una visita inesperada. Cuando usted vuelve al libro de Génesis 17. Dice y se le apareció. Esa palabra se le apareció. Quiere decir que Abraham no lo estaba esperando. Abraham no contaba con que Dios lo iba a visitar ese día. Pero el Señor dijo dejaré mi trono. Porque voy a hacer cumplir una palabra. Que le di a mi siervo. Hace veinticuatro años. Y hoy es el día de su cumplimiento. De su cumplimiento. Y hoy lo que vengo a decirte. Que hoy podría ser tu día. Hoy podría ser tu día. Y hoy podría ser el día. De la palabra que Dios te prometió a ti. Agarra, agarra eso, agarra eso, agárrala. ¿Le está creyendo? Que Dios te prometió. Tal vez te dijo te voy a bendecir. Te bendeciré. Eso se lo dijo a Abraham. Abraham le dijo te voy a ser padre de una multitud. Hermano Dios es fiel. Yo puedo ser testigo hoy. Y llenarme la boca y decir que Él es fiel. En mi proceso una de las cosas que me fortalecía. Es que me amparé en su fidelidad. Una de las cosas que yo le decía a Dios con la Biblia es que yo no puedo ser más fiel que tú. De rodilla varias veces se lo dije llorando. En mi proceso le dije yo no puedo ser más fiel que tú. Y le decía tú no eres hombre para que mientas. Ni hijo de hombre para que te arrepientas. Mira lo que tú me has prometido y mira lo que estoy viviendo. Esperaré en ti aunque me muera. Esperaré en ti aunque me mate. Alaba la gloria. Job le decía en él esperaré aunque muera. En él esperaré aunque me mate. Vengo a decirte no te desespere. Porque como Dios sacó a Abraham a la victoria. Y sacó al pastor Ernesto Cueva. Profetizo que te sacará a ti. Profetizo que te sacará a ti de esa situación por la que está pasando. El Señor le dijo cuando se le apareció. Lo primero que le dijo. Óyeme yo soy el Dios Todopoderoso. En otras palabras para mí no hay nada imposible. Para mí no hay nada que. Imposible. Ese Todopoderoso se traduce como el Shaddai en hebreo. El Dios Todopoderoso. Este nombre se deriva de la palabra en hebreo. El Shaddai está compuesta por una palabra que significa Shaddai. Que es pecho. En otras palabras se pinta un cuadro. Se cree que este nombre Dios se le reveló a Abraham. Porque hay un cuadro que es cuando una madre agarra a su niño. Y lo lleva a su pecho y lo amamanta. Y le suple sus necesidades hasta que él se satisface del pecho. ¡Wow! Por eso este nombre significa el Dios que suple. El Dios que sustenta. El Dios que te alimenta hasta que te deja satisfecho. El Dios que te alimenta hasta que te deja totalmente satisfecho. Por eso está ligado a la palabra pecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Alguien quiere ser alimentado por el Señor? Vamos, vamos, dale un aplauso a Dios. El Shaddai significa el Dios que es más que suficiente. El que nos satisface. El que nos satisface. Así como una madre le da de mamar a su hijo hasta que lo satisface. Lo deja totalmente satisfecho. Pero mientras el niño está pegado al pecho de la madre. El niño siente el calor de la madre. Pero también tú tomando el seno mira a los ojos de su madre. Y a la vez la madre le sonríe y el hijo le sonríe. Hay una relación. Yo no sé si hoy Dios te llevará a su pecho. Y te apretará como un hijo amado o una hija amada. Pero Dios quiere sustentarte con su poder. Alaba la gloria. Alaba la gloria. Yo no sé, yo no sé si hoy tú puedes abrazarte del pecho de tu padre. O alaba la gloria del Señor. Pero Él es el Dios que te da lo que tú necesitas. Hasta que te deja totalmente satisfecho. El Shaddai, ese nombre aparece en distintos lugares. Después que Dios se le apareció a Abraham. El Shaddai es el Dios que se revela cuando no hay salida. Cuando no hay solución al problema. El Shaddai es el Dios que se revela cuando hay escasez. Cuando hay imposibilidades. El Shaddai es el Dios que se revela cuando todo está muerto. Porque Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Alguien denle un aplauso a Dios. Vamos, 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 vamos. Porque siento, siento que Dios se le va a revelar a alguien hoy como el Dios Todopoderoso. Siento que Dios se le va a revelar a alguien como el Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Quiero que vaya a Job capítulo 42 conmigo ahora. Ahí cerquita de Salmo, vamos. Quiero mostrarte algo para orar. Job 42. Te voy a decir algo a usted que está siendo procesado y procesada. Job capítulo 42. Verso 2. Mire lo que se aprende en el proceso. Mire lo que Él dice. Yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que ocurre? Es el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Pero yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde Él aprendió a ver a Dios? Abra la boquita que yo sé que usted se lo sabe. ¿Dónde Él aprendió a ver a Dios? Diga en el proceso. Vamos, dígalo en el proceso. Yo sé que a alguno no le gusta el proceso. Porque el proceso duele. ¿Sí o no? En el proceso se sufre. Y a veces decimos como el salmista que escribió en uno de sus salmos. Mis ojos están hinchados de tanto llorar. El hombre había llorado tanto que los ojos se le habían hinchado. Y describe en uno de los salmos, no recuerdo el número. Pero Él dice, mis ojos están hinchados de tanto llorar. ¿Dónde estaba llorando en su proceso? Porque en el proceso se llora. Ahora en el final del proceso, Job está diciendo, yo conozco que todo lo puedes. En otras palabras, tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Chaday. El Chaday es el Dios que todo lo puede. Y Job está diciendo, yo reconozco que tú todo lo puedes. ¿Alguien puede declarar eso? Yo reconozco que todo lo puede. Vamos, declara eso. Reconozco que todo lo puede. Conozco que todo lo puede. Si tú conoces que Dios todo lo puede, entonces Dios puede sacarte del problema en que está metido. No sé si entendiste. Pero si conoces que todo Él lo puede, entonces Él te puede sacar del problema en que te encuentra. Número dos, Él dijo, no hay pensamiento que se esconda de ti. En otras palabras, tú conoces mi mente. Tú conoces mi corazón. En otro pasaje dice, más abajo, yo hablaba lo que no entendía. Porque hay veces en el proceso que no entendemos cosas. Él llegó a hablar cosas que no entendía. Pero luego se arrepintió. Porque usted sabe cómo Él termina diciendo. En el versículo 6, me aborrezco y me arrepiento. Porque a veces hablamos cosas en el proceso que no debimos hablar. Como por ejemplo, Señor, ¿y por qué tú me pasas a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué otra vez? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y si tú lo permitiste, por qué no me sacas de allí? Y le hacemos tantas preguntas a Dios. Eso es normal como humano. Dios decía, yo he lavado mi mano en inocencia. Y he sido el sustento del pobre. Y el sustento del huélfano y de la viuda. Y dijo, si yo supiera dónde está su trono, iría delante de Él a exponer mi causa. En otra palabra, Dios se ha desaparecido. No veo a Dios por parte. No me habla ni en sueño. Ni en visión. Ni por profeta. Alaba si puede. Porque hay momentos que Dios se queda. En silencio. Pero alguien escribió que cuando Él está en silencio, es porque está trabajando. Dale un aplauso a Dios. Vamos, dale un aplauso a Dios porque estoy terminando. ¡Aleluya! Pero hay algo que va a pasar con nosotros en el proceso. Y es que Él dice en el capítulo 42, verso 5. De oída te había oído. Más ahora mis ojos te ven. O sea que en el proceso es para que veamos la gloria de Dios. Dije que el proceso es para que veas la gloria. Él conocía a Dios de oída. Pero en el proceso lo vio. En el proceso vio la mano del Señor. Da gloria a Dios por esto. Te voy a decir cómo va a terminar tu proceso. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Quieres saberlo? Sí. Mira lo que dice en Job capítulo 42. Dice la palabra del Señor. Verso 10. Y quitó Jehová. ¿Qué? Léalo hermano. Job capítulo 42, verso 10. Quitó Jehová. La aflicción de quién. Y si yo te permito poner tu nombre. ¿Qué tú harías? ¿Te gozaría? ¿Daría gloria a Dios hoy? Hay algunos que parece que no están creyendo esta palabra. Dios quiere que tú pongas el nombre tuyo y quítese el de Job ahora. Atrévete a quitar el nombre de Job y a poner el nombre tuyo. Léalo conmigo. Y quitó Jehová la aflicción de. Wow. Algunos no dijeron nada. Parece que estás muy bendecido. Pongas un nombre ahí hermano. Vamos. Le voy a dar otra oportunidad. Y quitó Jehová la aflicción de. Dale un aplauso a Dios. Porque declaro que la aflicción te será quitada. Oh gloria a Dios. La aflicción te será quitada. Y mira lo que sigue diciendo. Cuando hubo orado por sus enemigos. Y ahora viene lo bueno. Y aumentó Jehová al doble las cosas que le habían sido. Que habían sido de Job. La aumentó al doble. ¿Qué perdiste? En el proceso. ¿Qué fue lo que te quitaron? Vamos póngase más contento que estoy hablando con usted. Dije que en el proceso. ¿Qué fue lo que perdiste? Porque en el proceso perdemos cosas. Si no pregúntamelo a mí que perdí algunas. Y yo sé que aquí hay gente sentada que en el proceso han perdido cosas. Cosa que tú amabas. Cosa que tú necesitabas. En el proceso la perdiste. Porque hay cosas que en el proceso Dios permite que el diablo se la lleve. Dije que en el proceso Dios permite que el enemigo se lleve algunas cosas. Pero aquí viene la retribución de Dios. Dice aquí. Y aumentó Jehová. Aumentó al doble las cosas que le habían sido quitadas. Las cosas que habían sido de Job. Se la devolvió. Aleluya. Se la devolvió. Se la devolvió al doble. Y mire lo que dice el verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos. Y todas sus hermanas. Y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con el pan en su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mar que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Y un anillo de oro. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y dónde estaban esos hermanos en el proceso? Y esas hermanas. ¿Dónde era que estaban? ¿Por qué no aparecen en el proceso? Estoy hablando con los sabios de aquí. Dice que vinieron a él sus hermanos y sus hermanas a consolarlo. Y comieron con él. Y le dieron dinero. Y le dieron un anillo de oro. ¿Pero por qué no se lo dieron antes? Vamos alabia a Dios del mar. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces Dios permite que hasta las familias se alejen. A veces Dios permite que hasta que tus mejores amigos se olviden de ti. Dale gloria a Dios. Pero lo bueno de esto es que el Señor dice. Aunque tu padre y tu madre te dejaren. Con todo yo te recogeré. Dice Jehová yo te recogeré. Y oiga lo que Dios dice. Aunque la madre se olvide de sus hijos. Yo no me olvidaré de mis hijos. Hermanos pueden irse todos. Pero si Dios está a tu lado dale gloria. Vamos dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria a Dios. Ponte de pie. Porque quiero declarar una palabra sobre ti. Quiero que te ponga de pie. Porque voy a declarar una palabra poderosa sobre tu vida. Y ese está en el versículo 12. Quiero declarar eso sobre ti. Y bendijo Jehová el postre de estado. ¿De quién? Abra la boquita. Bendijo Jehová el postre de estado de. Dejo. Pero quiero que usted ponga el nombre suyo ahora. Y bendijo Jehová el postre de estado de. Más que el primero. Te puede haber más bendecido que antes. Estoy hablando con usted, con usted, con usted. Y con usted allá atrás. Te atreve a verte más bendecido que antes. El que te está hablando no es Ernesto Cueves. Es el Dios todopoderoso. Que dice que tu postre de estado será mejor que el primero. Y bendijo Jehová. El postre de estado dejó más que el primer estado. En el primer estado dice la Biblia que Job era rico. Para hacerlo mucho más rico entonces ahora tiene que ser riquísimo. Voy a leer eso otra vez porque eso está poderoso. Y bendijo Jehová el postre del estado dejó más que el primero. Wow. Dice amén a eso. Más que el primero. Esa es la palabra que tengo de Dios para ti. Vamos alguien que me anime hermano. Anímeme. Estoy declarando que tu postre de estado será mejor que el primero. Tal vez te diría pastor y como Dios lo va a hacer. Yo no sé. Los milagros no tienen explicación hermano. Si usted me dice que le explico un milagro yo no sé cómo explicártelo. No sé cómo explicártelo. Porque los milagros no se pueden. Razonar. La lógica no entra en los milagros. Así que no te empieces a mirar tu situación. Porque eso fue lo que Sara dijo. Cuando Dios le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham. Tu esposa Sara te dará un hijo. Y ella lo escuchó estando en la tienda. ¿Y sabe lo que le dio a Sara? Oye. Y hasta se agarró la. A un avión. Y Jehová que está afuera le dice a Abraham. Tu esposa Sara se está riendo allá adentro. ¿Está aquí? Jehová afuera le dice Sara se está riendo en la tienda. Porque yo te dije que ella te va a dar un hijo en su vejez. Pero ¿por qué usted cree que se rió Sara hermana? Porque ella se vio. Se vio los senos descaídos. La piel arrugada. Que ya la menstruación no le llegaba. La emoción se le murió. Y ella parece que conocía a Abraham también. Ya parecían hermanos en la cama. Vamos alaba a Dios que vive en esta hora. Pero oiga. Cuando Jehová se fue de la presencia de Abraham. Abraham le dijo Sara prepara la alcoba que hoy hay fiesta. Prepara la alcoba. Perfuma la cama. Y Sara le dice mi amor tú estás relajando. ¿Qué? Jehová acaba de activarme algo. Vamos. ¿Dónde están los que le creen a Dios hoy? Le digo Sara prepara la alcoba. Que esta profecía hay que ponerla por obra hoy. Vamos alaba a la... ¿Usted cree que él se esperó? No, no fue de la nada que nació el muchacho. Eso hubo que trabajarlo. Alaba si puede. ¿Sí o no hermano? Sea sincero. ¿Usted cree que el Señor lo hizo como hizo con María? No hermano. Jehová le dijo esto no va a ser que el Espíritu Santo va a venir y va a ser sombra sobre Sara. No, no, no. Asombra tú. Así que yo me imagino a Abraham diciendo mi amor. Hacía días que en Ananina pero hoy hay fiesta. Vamos. Hoy hay fiesta. Y yo me imagino a Sara diciendo bueno mi amor yo como que estoy sintiendo algo raro. Hermano yo no sé que fue lo que Jehová le inyectó. Pero la Biblia me dice que después que Sara murió, Abraham volvió y se casó. Y le pegó como cinco muchachos. Dios mío. Como cinco muchachos le pegó. Léalo. Léalo que no estoy exagerando. Fueron siete. Rectifico siete. Óyeme yo no sé que fue lo que Jehová le hizo a Abraham. Ay Señor, ayúdanos. Cuánto levanta la mano y dice Señor ayúdanos. Cuántos se atreven a creerle a Dios hoy. Yo quiero decirte que el Dios que tú sirves es el Dios todopoderoso. Y yo no sé tu situación. Pero hoy quiero declarar una palabra sobre ti. Quiero declarar una palabra sobre ti. Y para eso quiero que se agarre de la mano del que está a su lado. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Qué necesita del Señor? Él te dice yo soy el Dios todopoderoso. Yo soy el Shaddai. El Dios que todo lo puede. El Dios que sustenta todas las cosas. El Dios que suple lo que tú necesitas. Él le dijo a Abraham yo soy el Dios todopoderoso. Agárrale la mano al que está a tu lado. Levántasela al aire. Levántasela al cielo. Padre nos ponemos de acuerdo. Tú dijiste Señor. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo. Acerca de cualquier cosa. Sobre la tierra. Será hecho por mi Padre. Que está en los cielos. Señor mi hermano se pone de acuerdo con su hermano. Mi hermana se pone de acuerdo con su hermana. Señor aquí habemos un grupo de acuerdo. Para declarar una palabra profética. Para declarar una palabra de fe. Hoy creemos en esperanza contra esperanza. Y nos fortalecemos dando gloria a Dios. Nos fortalecemos dando gloria a Dios. No nos vamos a debilitar en la fe. Él sigue sentado en el trono. Él sigue sentado en el trono. Alguien declare eso. Él sigue sentado. Vamos declaralo de nuevo. Él sigue sentado. Sentado en el trono. Declara su brazo no se ha cortado. Vamos, vamos, vamos. Declara eso. Su brazo no se ha cortado. Diga Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy. Y por los siglos de los siglos. Diga Él no cambia. Él es inmutable. Él es inmutable. Y en esta hora. Yo creo su palabra. Y creo en sus promesas. Él es fiel. Y es verdadero. Muévele la mano al que está a tu lado. Y dile prepárate. Porque hoy. El Todopoderoso. Te está visitando. El Todopoderoso. Está delante de ti. Y se te revela. Como el Dios que todo lo puede. Como el Dios que todo lo puede. Díselo. Se te revela. Como el Dios que todo lo puede. Como el Dios que todo lo puede. Muévele la mano. Muévesela. Vamos, 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 vamos. Dile el Dios Todopoderoso. Está contigo. Dios quitará tu aflicción. Vamos, dile. Dios quitará tu aflicción. Prepárate. Que tu postre al Estado. Será mejor. Será mejor. Que el primero. Hoy Dios te visita. Hoy Dios te visita. Hoy Dios te visita. ¿Te atrevería a darle una palabra a tu hermano hoy? ¿Te atreverías a darle una palabra hoy? Dásela, dásela. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. ¡El Rey de Gloria! Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. ¡Dígalo! El Rey de Gloria, el Rey de Gloria, dígalo. Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. ¡Vamos, confiésalo! Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. Eres el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Rey de Gloria. El rey de gloria Y él es el todo poderoso El santo, el rey de gloria El rey de gloria Y él es el todo poderoso El santo, el rey de gloria El rey de gloria Otra vez, él es el todo poderoso El rey de gloria El rey de gloria Él es el todo poderoso El rey de gloria Levanta tu mano, dilo El rey de gloria ¡Decláralo! Él es el todo poderoso El santo de Israel El rey de gloria El rey de gloria Y él es el todo poderoso El santo, el rey de gloria El rey de gloria Dale un aplauso al rey de gloria ¡Vamos! ¡Puede decir gloria a Dios! ¡Vamos! ¡Diga gloria a Dios! Ahora dele gracia Dele gracia Padre gracias Porque tú eres el que saca del muladar al pobre Y lo sienta con príncipe Tú eres el que hace habitar en familia Al huélfano Y al estéril La hace madre de hijo Tú eres el que convierte el desierto en paraíso Porque para ti no hay nada imposible Padre te damos gracia Porque sabemos que tú vas a sacar a muchos del proceso No morirán en el desierto No morirán en el desierto El desierto no será tu sepultura El desierto no será tu tumba Declaralo Veré lo prometido Veré la promesa Veré la promesa Dale otro aplauso a Dios Con eso entregamos ¡Aleluya! Abrace a alguien Si hay alguien que no es creyente Me gustaría orar por usted Por salvación Si hay alguna vida que no es creyente Me gustaría orar por ti Quiero que abrace a su hermano Abrácelo